Bueno, pues tenemos hoy un encuentro muy especial de idea, prototipo, de prototipo a producto. El mensaje que hay detrás de todo esto va muy conectado a lo que proponemos como universidad desde el Vicerrectorado de Calidad y Transformación Organizacional, de hacer que las cosas sucedan y sucedan desde una idea, que es la que hace que las cosas pasen y también haciendo que pasen. Os doy la bienvenida a todos los que nos hemos reunido hoy aquí, esperando que tengamos una jornada muy interesante. Precisamente ayer, en el Parlamento Europeo, se aprobaron las medidas legislativas que, a propuesta de la Comisión Europea, abren la puerta a la energía limpia para Europa. Con ello, todo el mercado de la electricidad protagonizará la transición a una energía limpia en línea con los acuerdos climáticos del Acuerdo de París. Y la Unión Europea se compromete con la descarbonización de su economía. Precisamente, estamos hoy aquí con una parte pequeña, pero sin duda muy importante, contribución a ese futuro energético que ayer despejó el Parlamento Europeo. Nos convoca hoy Vortes Vladelez, que es una empresa pequeña, tecnológica, innovadora, emprendedora, puntera y transformadora. Yo tengo la suerte de compartir casa con un hombre muy especial, que es mi marido, que es seguidor de ellos desde que son muy pequeñitos. Y anoche comentábamos juntos que por qué no se podía venir trabajar. Pero estaba emocionado. Nosotros, además, somos de Puerto Llano, de Ciudad Real, y todos los temas relacionados con energías renovables y toda esta búsqueda de cuestiones siempre nos ha apasionado. Entonces, para mí es un privilegio estar sentada en esta mesa con vosotros y ojalá que también tengáis la oportunidad de poder compartir con él buenos momentos. Se concreta en Raúl, José y Sergio, que podría empezar a extenderos el pedazo de currículum que tienen, pero no es el objeto de este pequeño rato. Gracias por venir y, sobre todo, gracias por volver al entorno universitario a compartir vuestro conocimiento con nosotros. En cualquier inicio siempre es interesante también establecer agradecimientos, no solamente a los que estamos detrás, siempre hay mucha gente que está colaborando y trabajando para que esto sea posible. Quiero tener una mención especial hacia Paloma y Gema por su trabajo. Bueno, concretamente Paloma Fra no nos puede acompañar, pero sí que hay una parte de impulso muy interesante por parte de ella. Y a la gente interna, en este caso, bueno, al final somos muchos, ¿no? Pero especialmente a Eva Ramón, que sin duda es una persona que impulsa cualquier iniciativa que permite aportar un valor importante a ser universidad. Así que gracias, Eva. Ellos nos van a hablar de su inicio como estudiantes de ingeniería, de la importancia de la creatividad, del trabajo en grupo, del esfuerzo y también, ¿por qué no?, del éxito. Esperamos aprender mucho de vuestra experiencia y esperamos ver en un futuro próximo cómo estos aerogeneradores transforman los campos eólicos y el paisaje energético de Europa. Agradecemos también y damos la bienvenida a Comuniversidad, Julieta Valls, que es CEO de Brief Life, y a Luis Cano Santa Bárbara, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Esta extensión de bienvenida, por supuesto, la hago a mis queridos alumnos, que están también aquí, a los directores y toda la gente que nos apoya, y a todo el personal de la universidad. Como a mí me gusta enterarme bien, me voy a bajar abajo, si no os parece mal, y ya os dejo y cedo la palabra, en este caso, a Raúl Martín, que va a comenzar, uno de los cofundadores de Vortex. Muy bien, pues muchísimas gracias, Yolanda. Yo era lo primero que iba a hacer, me gustaría agradecer a la universidad, supongo que hay muchas más personas involucradas, yo sobre todo eso te iba a pedir nombrar por lo menos a Paloma Frag, que ha estado trabajando también con nosotros dentro del equipo, y a Eva, que también sé que ha estado muy involucrada para esto. Y nada, yo si te pareció también me gustaría, si puedo bajar. Pues nada, ya hace tiempo que se acercó por allí, por donde estamos nosotros, nosotros estamos en dos lugares, estamos en Ávila, tenemos un pequeño laboratorio, nosotros de forma un poco cariñosa lo llamamos un zulo, pero bueno, es realmente un pequeño almacén donde empezó la tecnología a dar sus primeros pasos, y estamos en Las Rozas, en Las Rozas aquí en Madrid, y ahí tenemos ahora también nuestro túnel de viento, y ahí es donde estamos desarrollando muchas cosas. Entonces, bueno, se nos había ocurrido que, ya estaba contando, se acercó por allí la universidad un día, porque teníamos a Paloma dentro del equipo, y anduvo alguna persona, alguno de vosotros por allí, y nos dijeron que tenían interés en que contáramos un poco nuestra experiencia, nuestra historia, lo que nos ha llevado hasta aquí, y digamos, como de la primera idea, pues nos propusimos empujarla e intentar de alguna manera, pues, llegar lo más lejos que podamos, ¿no? Entonces, hemos pensado que quizá, porque también a nosotros nos gustaría combinar esto con una especie de evento, en fin, cierre del proyecto, bajo, bajo. Tenemos también un compromiso con la Comisión Europea, que está cofinanciando el proyecto, y podría servir esto también como un resumen de lo que hemos venido haciendo dentro de ese proyecto, ¿no? Entonces, podemos hilar, si os parece, las dos cosas, ¿no? Entonces, si quieres, yo creo que sí. Claro, primero habría, aunque no quería hablar directamente del proyecto en esta primera parte, sí que creo que es bueno que nos posicionemos. O sea, imaginaros, hace ya un montón de años, cuando mi compañero David, que es el inventor de la tecnología, el que aparece como inventor en las diferentes patentes y tal, pues, tuvo una primera idea. Fue algo así como en el año 2002. Y, claro, imaginaos, dos estudiantes como nosotros, que no habíamos todavía ni siquiera empezado a trabajar, ¿no? Imaginaos que, nosotros, no lo he dicho, pero nos hemos propuesto, creo que algo ha dicho ya Lloranda, ¿no? Generar energía eléctrica de otra manera, ¿no? Energía eléctrica procedente del viento, pero de otra manera. Claro, es un proyecto industrial, es un proyecto que envuelve muchísimas disciplinas, lo barca absolutamente todo. Son temas estructurales, aerodinámicos, de campos electromagnéticos. La verdad es que lo tiene casi todo para que sea absolutamente difícil, por lo menos, ¿no? Y entonces, nosotros éramos muy pequeñitos, éramos solo dos estudiantes, y nos parecía realmente difícil arrancar esta idea. Entonces, como primer punto de partida, estaría muy bien que os posicionaréis en esa situación, ¿no? Que hay veces que, digamos, tienes un sueño que te parece casi imposible, y que quizá, oye, pues luego puede ser que lleguemos o no a conseguir nuestras metas, pero desde luego, nosotros sí que nos lo planteamos un día. Sabíamos que en aquel momento no lo podíamos iniciar, todavía estábamos terminando de estudiar, no habíamos trabajado nunca, pero desde luego sí que, digamos, mi compañero, entonces sí se tomó el cuidado de dibujar un pequeño boceto, una primera patente, un primer borrador, ¿no? Sabíamos que no lo podíamos arrancar en ese instante, pero él sí lo redactó por primera vez, y lo guardó, como él dice, dentro de un cajón. Hasta el día en que podríamos, o pensamos que podíamos, iniciar esta aventura, ¿no? Entonces, bueno, como primera pregunta, esta primera parte de la presentación, la hemos intentado enfocar a una serie de preguntas, ¿no? Que creo que debería hacerse toda persona que quiera arrancar algo, ¿no? Entonces, ¿tienes un plan para alcanzar tus medas? Bueno, pues hay veces que tienes un plan, o que tienes al menos que hacer esa pregunta, ¿no? Dice, bueno, tú, ¿cómo podrías dar lo mejor de ti, no? Bueno, parece que emprender una cosa es una muy buena oportunidad para, digamos, despejar las dudas que tengas a la hora de, en fin, desplegar todo tu potencial. Normalmente uno trata de emprender algo en algún lugar donde se siente cómodo, o donde cree que es mejor que los demás, o puede llegar a serlo, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Yo creo que no hay que desperdiciar toda oportunidad que se nos brinde para poder desplegar todo nuestro potencial, ¿no? Yo creo que sí. Si todo va bien, ¿a dónde nos lleva el proyecto? Bueno, siempre cuando uno arranca algo, creemos tener algo que merece mucho la pena, ¿no? Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos es, oye, ¿y si a mí se me da todo bien? Si yo lo consigo, ¿qué llego a conseguir, no? ¿Qué es lo máximo que podría conseguir? Sé que es muy difícil, ¿eh? Luego con el camino nos iremos dando cuenta que a lo mejor tenemos que cambiar nuestros objetivos, o tenemos que pulirlos, o tenemos que modificarlos, pero ¿cuál es la oportunidad, no? O sea, ¿qué tenemos nosotros que podría llegar a algo, no? Entonces, yo creo que la primera, el primer punto, o uno de los primeros puntos que tenemos que ver es, bueno, pues quizá no necesitemos en este instante un plan de negocio, ¿no? Luego después, cuando llega más adelante, ¿verdad? Sobre todo cuando tienes que incorporar a otra gente que te ayude, pues tienes que redactar un plan de negocio lo más detallado posible, estimando todas estas cosas, ¿no? Y incluso teniendo en cuenta todos los problemas que pueden llegar a darse. Pero ahora mismo quizá no haga falta al principio, pero sí que tienes que tener tú un pequeño también, un boceto de cuál podría ser tu plan de negocio, ¿no? Es un poco, plantearse cuáles son tus metas, qué puedes llegar a conseguir, cuánto de lejos podría llegar si todo va bien, y bueno, un poquito, pues, qué sensaciones me da el proyecto que tengo pensado iniciar, ¿no? Siguiente, yo creo que sí. Entonces, bueno, y al revés, es decir, bueno, y si las cosas no van tan bien, muchos proyectos han iniciado con unas metas y se han ido viendo, ¿no? Con el camino, con el pasar del tiempo, se ha ido viendo que esas metas no podían conseguirse exactamente tal y como las concebimos al principio, ¿no? Puede ser que, sin embargo, con el caminar te des cuenta que puedes conseguir otras cosas que se parecían más o menos a lo que querías, pero o no, o sea, es decir, se parecían, o salen cosas alternativas. Entonces, yo creo que ante esto yo, lo que yo diría es que quizá hay que tener siempre presente cuáles son tus objetivos para intentar perseguirlos siempre, ¿no? Pero tampoco hay que estar absolutamente obcecado con no cambiar absolutamente nada de tus objetivos porque si no, puede ser que estés perdiendo también otras oportunidades. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos este proyecto, claro, lo primero que uno se le viene a la cabeza es, oye, si nuestra tecnología diera lugar a molinos de viento de 200 metros de altura, 150 metros, o igual que hoy en día, ¿no? Los grandes fabricantes de aerogeneradores tienen a disposición de las grandes compañías eléctricas, pues sí, ese es el sueño, claro, sería estupendo llegar hasta ahí y no lo hemos descartado aún, lo que pasa que sabemos que para llegar hasta ahí, desde luego, con nuestras capacidades actuales, va a ser imposible. Tendremos algún día que convencer a otra gente, a gente que conoce la industria, ¿vale? Que digamos que no conoce o no tiene problemas con las fronteras. Desde luego, hace falta incorporarlos algún día, tenemos que haber llegado suficientemente lejos para ser lo suficientemente atractivos, como para poder pensar en eso, si no, va a ser muy difícil que lo vayamos a conseguir, ¿no? Pero por el camino, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en aquel momento, no pensábamos en hacer equipos muy pequeñitos, pensábamos que la calidad del viento, la calidad del viento que necesitábamos, solamente la podríamos alcanzar a cotas muy elevadas. Recuerdo que nuestros primeros equipos en los que pensábamos, cuando iniciábamos el proyecto europeo, tenían de 25 metros o algo así. La altura, digamos, objetiva era de 25 metros. Con el tiempo, bueno, pues, algunas cosas han ido, digamos que nuestras perspectivas han cambiado, a bien para algunas, en algunos casos, y a peor en otros, ¿no? Cuando empezamos a hacer test en el campo, nos dimos cuenta que equipos muy pequeñitos podían también oscilar, y por tanto podían generar energía. Entonces, digamos que, aunque no estaba en nuestros primeros objetivos, ahora sí pensamos que equipos de mucha más pequeña dimensión, incluso estamos hablando de equipos de, de hecho, el objetivo ahora mismo prioritario de la Comisión Europea, de nuestro proyecto, es de 2,75 metros, pues, quizá podría captar una energía que algún día podía dar en torno a 100 vatios de potencia nominal, ¿no? Bueno, es un ejemplo de que, quiero decir que, aunque tenemos todavía la mente puesta que quizá sería lo ideal tener grandes equipos, hay algunas compañías muy grandes que están ahora mismo estudiando la tecnología, y digamos que estamos intentando convencerles de que podría tener sentido o podría ser viable captar energía a grandes alturas y para equipos muy grandes, pues, puede ser que haya otros productos y otros mercados que también podríamos acudir a ellos, ¿no? ¿Estoy dispuesto a intentarlo? Bueno, pues, efectivamente, hay mucha gente que tiene grandes ideas, pero a la hora de la verdad hay que ponerse manos a la obra. Y cuando uno se pone manos a la obra, pues se da cuenta que las dificultades son inmensas, ¿no? Como decíamos, hacen falta muchísimos recursos, van a hacer falta muchas personas, hay que ir dando con las teclas adecuadas. Entonces, yo creo que también hay que hacer eso, hay que plantearse si debemos evaluar las dificultades a las que nos enfrentamos. Porque esas que vamos a evaluar van a ser siempre mucho menores o van a tener una dimensión mucho más pequeña de las que realmente nos vamos a enfrentar. Por eso, bueno, es un ejemplo, yo no sé si eso es así o no, pero yo ahí lo que pongo es eso, pregúntate si estarías de acuerdo en tratar de tener éxito en un proyecto con una dificultad tres veces superior, ¿por qué tres? No lo sé, es una manera de hablar, ¿verdad? A la que tú crees que tienes de primeras. Si ya en sí mismo parece imposible, parece infinita la misión de conseguir generar dispositivos de 200 metros de altura que era nuestra primera idea, o decir, una manera de hablar, pues imagínate si tienes que hacerlo de 200, de 600 metros de altura, ¿no? Es una manera de explicar esto. Y entonces, ¿cuándo empiezo? O sea, tú ya tienes un pequeño boceto de tu plan de negocio, ya sabes cuáles son las dificultades que crees que te vas a enfrentar, estás dispuesto a que esas dificultades se multipliquen por tres, no obstante, quieres tal, y dices, bueno, pues sí, voy a tirar para adelante. ¿Y cuándo empiezo? Pues la respuesta está clara, es ahora, ¿vale? Lo que ocurre es que muchas veces esa hora no es tan fácil. ¿Cuántos tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos? ¿Cuánta gente, o cuántos de nosotros no conocemos a alguien que dice, mañana me voy a apuntar al gimnasio? ¿No? Sí, mañana me voy a apuntar al gimnasio. Pero hay que empezar, ¿vale? Hay que empezar en algún momento. Incluso pese a toda la dificultad que tengamos, hay que empezar. Y cuando decimos ahora no quiere decir que inmediatamente me ponga, es decir, cada día que pasa, aunque no pueda arrancarlo inmediatamente porque uno está en otro trabajo y tiene que, ¿verdad? Necesita una serie de cosas o tiene problemas en su día a día o está en familia o yo que sé, hay tantas cosas que de verdad nos desmotivan para ir al gimnasio, ¿verdad? Pero desde luego tenemos que intentar que cada día, no pase un día sin haber dado algún pasito en relación al proyecto que me estoy embarcando, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba, yo antes de estar aquí haciendo lo que hago para Vortes, ¿no? Pues recuerdo que estábamos, de hecho, en otro proyecto también de desarrollo, estábamos desarrollando sistemas olfativos artificiales en otra empresita también nuestra y anteriormente también estaba trabajando para una constructora, ¿no? Y yo recuerdo cómo ha habido vacaciones, ¿vale? En los que yo estaba redactando propuestas o premios o cosas que yo creo que al final han permitido dar los primeros pasos para poder comenzar esta aventura, ¿no? Pues hay que ser, yo creo que, muy generoso, hay que decir, cada día, aunque tenga que estar haciendo otra cosa, tengo que intentar estar dando esos primeros pasos que me permiten adelante. ¿Quiénes serán mis compañeros de aventura? Pues esto es, qué difícil es esto, o sea, las personas somos muy difíciles por hablar de las personas, pero no solo son las personas, son, como os digo, para poder llegar al final sabemos que vamos a tener que estar acompañados, o sea, dicen por ahí, ¿no? si quieres llegar pronto tienes que ir solo, pero si quieres llegar lejos, pues tienes que ir con gente y desde luego para fabricar, o para, yo qué sé, hay tantísimas cosas que hacer en un proyecto de esta magnitud, ¿vale? que hace falta elegir muy bien a qué personas acercarse y algunas veces, pues aciertas más y otras veces aciertas menos, desde luego, tenemos que ir siempre tomando decisiones a la hora de encontrar eso, ¿no? las personas de las que rodeas. Sí. ¿Cuánto dinero puedo poner en juego? Esto sí que es difícil, o sea, yo aquí pongo el mínimo esencial, claro, qué fácil es decir eso, ¿no? Yo digo, eso también depende, a ver, esto, cada proyecto tiene unas necesidades y tiene unas magnitudes y es realmente difícil de saber eso. Yo solo puedo contar un poco nuestra experiencia, ¿vale? Cuando nosotros iniciamos este proyecto no teníamos ningún dinero, entonces, esto empezó en fin, hay otros proyectos que empiezan en quizá otras entidades, te ayudan, o te apadrinan, o en universidades, o en centros tecnológicos, o tal. En nuestro caso fue especial por eso quizá, es decir, no teníamos a nadie alrededor que nos podía ayudar en un primer instante, ¿no? Entonces, claro, quizá esto nos lo tomamos muy a rajatabla, nosotros no podíamos invertir dinero. Entonces, yo os puedo decir que creo que donde más hemos sido, hemos sido muy generosos en nuestro esfuerzo, en nuestro tiempo, ¿vale? Intentando dedicar poco dinero. Es muy discutible, porque si uno cuenta con algún patrimonio, yo pienso que siempre a veces, hay veces que sería discutible si con un poco más de dinero, pues podías haberte dedicado más exclusivamente o con más tiempo tuyo, que quizás es el que más valor tiene, para ir un poquito más deprisa dando los primeros pasos. Desde luego, quizá nosotros aquí fuimos un poquito estrictos, y vamos, yo es que me acuerdo hasta, yo me estudié, recuerdo que los primeros pasos hasta yo hacía las cuentas, ¿sabes? Las temas contables, me estudié el plan, lo que es el plan, ¿cómo se llama? El plan de contabilidad, o sea, la ley, la ley, digamos que aplicar a la hora de hacer, incluso gestionar nosotros mismos, nuestras propias cuentas y tal. Hoy en día creo que es casi imposible, porque creo que hace falta, hay que hacer, hay una metodología que hay que seguir, unos procedimientos, unos software, que entonces no había que emplear y desde luego nosotros podíamos pasos así, ¿no? ¿Tiene sentido que yo hubiera hecho la gestoría de las cuentas? Hombre, la verdad es que no teníamos apenas movimientos, ¿no? Entonces era bastante sencillo siempre que supieras el plan general contable, que era lo que yo no tuve que estudiarme y quizá fue, ¿cuánto tiempo dediquen a hacer eso? Pues quizá un tiempo que a lo mejor tenía que haber estado dedicado a otra cosa, ¿verdad? Entonces, qué difícil es saber si ese dinero tenía que haberle empleado o no. Desde luego yo, como no lo tenía, pues digamos que donde fui generoso fue en mi esfuerzo, ¿no? Yo en las noches me estudiaba el plan general contable. Es una manera de hablar, ¿no? Pero vamos, no sé si me entendéis. Entonces, bueno, entonces, y luego soluciones imaginativas, ¿vale? Ahora creo que en la siguiente viene algo así. Soluciones imaginativas voy en el sentido de hay veces que no tienes dinero, claro que no, pero puedes intentar rodearte de gente que puede apostar a futuro por algo, ¿no? Nosotros en muchas ocasiones hemos trabajado con empresas que no hemos pagado en el instante en el que trabajaban para nosotros, ¿no? Es una solución imaginativa. Efectivamente hay que convencer, hay que atraer el interés de esas entidades para que puedan apostar porque luego después sí puedas devolverles en su justa medida lo que merecen, ¿no? Que son sus honorarios o tal, ¿no? Vale, vale. Sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, esto no sé ahora mismo cómo estaba puesto, si no puedo contratar aún, ¿cómo encuentro el apoyo que necesito? Más o menos creo que ya estaba un poco hablando de eso, ¿vale? Propuestas a tus empleados y proveedores que consideren proyectar sus beneficios en base a situaciones exitosas. Bueno, os puedo contar otro ejemplo, por ejemplo, recuerdo la primera vez que tuvimos que hacer un pacto de socios, ¿no? Recuerdo en aquel momento que nos parecía una buena idea, no sabíamos si lo íbamos a conseguir o no, pero aunque era algo realmente difícil para nosotros pues que una empresa como Deloitte que hace, en fin, que trabaja para las grandes empresas del IOS 35, ¿no? O para cualquier empresa gigantesca, ¿no? Dicen que pertenecen al grupo de los Big Four, ¿no? De los cuatro grandes que hacen auditorías y tal, ¿no? Bueno, pues nos propusimos, oye, pues quizá para atraer inversores de todo tipo y para que tuvieran más confianza les propusimos trabajar para nosotros a éxito, ¿vale? No trabajan así. Ese tipo de empresas generalmente, bueno, nadie trabaja generalmente así, ¿no? Pero, y sin embargo, pues sí convencimos, les convencimos para que a éxito si salía la operación y encontrábamos a los primeros socios inversores, bueno, pues ellos trabajaron con nosotros de esa manera. Y bueno, pues todo este tipo de cosas, pues claro, nosotros siempre lo agradeceremos, ¿no? No sé si hay algo más, pero vamos, pues eso, grandes proyectos tienden a traer interés, eso es verdad, nosotros hemos tenido siempre esa suerte, el proyecto siempre ha sido muy difícil y siempre hemos, sabemos que tenemos entre manos algo que va a costarnos muchísimo trabajo, pero también es cierto que al revés también encontramos, en fin, una, digamos que por, que aunque eso es así, pues siempre ha tenido la facilidad de atraer el interés de muchas personas. Entonces, bueno, siempre hemos tenido, siempre nos hemos ido rodeando de gente así. Ayer mismo estuve, por ejemplo, en un foro de inversores en Lisboa, y es impresionante, la verdad, que en cuanto sacamos, pues un poco lo que estamos haciendo, ¿vale? Los vídeos que hay detrás de lo que estamos desarrollando. Aunque a todo el mundo, yo creo que a nadie le engañamos y todavía, aunque el título de la presentación, por cierto, no lo he comentado, ponía de idea, no sé si ponía de idea, a productivo y productivo a producto. Y nosotros hoy en día todavía no tenemos un producto. Entonces, a la hora de evaluar nuestro éxito, yo humildemente diría que todavía no hemos conseguido el éxito, ¿vale? Nuestra gran meta es tener algún día un producto, ¿vale? Ese es lo que tenemos que tener y todavía no lo tenemos. Si tenemos éxitos parciales, claro, hemos conseguido cosas, creo yo, muy importantes, pero desde luego todavía no tenemos un éxito, o sea, no estamos aquí para celebrar nada, no sé cómo decir, ¿vale? Yo creo que, como yo le digo a veces a mi compañero o a mis compañeros. Yo creo que ya, yo ya he ganado, he ganado, es decir, a nivel personal, pero nos queda, ¿verdad? Nos queda mucho que trabajar. Sí, dale, dale, yo sé. ¿Cómo encontrar inversores? Bueno, pues, cuando tienes un proyecto de estas dimensiones, pues hace falta, como os decía, siempre lo mismo, ¿no? Hace falta que te acompañe. ¿Por qué hace falta inversores? Porque hace falta normalmente financiación y la financiación puede provenir de muchas vías, de muchas alternativas. Nosotros tenemos la suerte de que creo que hemos tenido financiación de casi todas ellas, ¿vale? Pero normalmente la financiación que proviene de ayudas públicas, que es muy importante, si el proyecto verdaderamente merece la pena, puede llegar a conseguir ayudas públicas que son súper importantes. Pero normalmente hay que complementarlas siempre con inversores, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar inversores para el proyecto? Bueno, pues, dicen por ahí que lo mejor para encontrar un inversor es tener algo muy valioso, ¿no? Es decir, si tú tienes algo que merece mucho la pena, pues quizás sea más fácil que haya alguna pequeña competencia, vamos a llamarlo competencia, entre los inversores que pueden invertir en tu proyecto, ¿no? Hay que intentar eso, no es tan fácil, ¿verdad? En la vida ser más guapo que los demás, ni ser el, digamos, la envidia, como... pero nosotros hemos tenido la suerte de que creemos de que hay muchos, me acuerdo que cuando hemos estado en rondas de inversión y tal, hemos tenido siempre muchos inversores con los que poder hablar. Entonces, bueno, una pequeña cosita que pone ahí, ¿no? normalmente los inversores tienen mucha experiencia en invertir y normalmente también los proyectos que queremos ser invertidos, pues tenemos muy poca experiencia en ello, porque ellos invierten todos los días y para nosotros es un evento increíble que puedan invertir en nosotros, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que estemos otra vez acompañados. ¿De qué? Pues de esos despachos de abogados, que nos puedan orientar, que puedan anteponerse a problemas que pueda haber, ¿no? Entonces, igual, tiene un coste muy elevado, pero puede ser que a futuro pues sea algo que marque la diferencia, ¿no? El tener bien escritos esos pactos. Por ejemplo, una anécdota otra vez, hay tantas verdades, no sé, me dejaré muchas y cualquier cosa que me queráis preguntar yo respondo lo que yo pueda, lo que sepa, ¿no? Recuerdo que aquí una de las veces ya en la segunda ronda de financiación, pues, los inversores nos dejaron de alguna forma tomar las riendas en lo que es la redacción del pacto de socios, ¿no? Muchos inversores de alguna manera eso lo dan como por cerrado, tienen que ser ellos los que toman de alguna manera las riendas, ¿no? El que tiene el bolígrafo siempre tiene un mejor poder, ahora bien, o sea, tiene un poder más, ¿no? Es como que tú planteas primero los borradores que luego se harán, se debatirán o se firmarán o no, pero desde luego se ponen a debate las cosas que tú pones, si tú las escribes, si escribe él, digamos, se pone a debate lo que él escribe. Bueno, pues, en esta segunda ronda de financiación yo recuerdo que nosotros tuvimos la suerte, la buscamos, ¿no? detener el bolígrafo. Nosotros redactamos el pacto. Claro, lo que pasa es que tiene una pequeña contraprestación que tienes que trabajar el doble o triple o yo qué sé cuánto, ¿no? Es decir, tienes que ponerte a trabajar con los abogados, en fin, de una manera en un terreno donde no te sientes cómodo, a buscar soluciones a todas las problemas que se van planteando, que son un montón, ¿no? Y al final termina habiendo un pacto de socios de 400 páginas, que en este caso además era en inglés, que ya sabéis que el inglés, a mí por ejemplo personalmente me cuesta un poquito más el inglés, pero es que además el lenguaje jurídico en inglés no es lo mismo que el lenguaje habitual común de la calle en inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve que, porque es un tema internacional y tuvimos que hacer un enorme esfuerzo en este sentido. Bueno, pues yo creo que el trabajo siempre yo creo que tiene su recompensa, ¿no? Al final, pues ese pacto de socios quizá hoy esté como está porque lo trabajamos principalmente nosotros, ¿no? El pequeño, el que sabía menos, el que tenía menos experiencia y con la ayuda de los que sabían. Hay gente que nos pregunta, yo por eso lo pongo, hay gente que nos pregunta, oye, ¿se puede financiar el proyecto con premios y ayudas? Y la respuesta yo diría que en principio diría que no, pero no del todo, es decir, nosotros, nosotros, en nuestro caso, que es un poco atípico quizá, nosotros hemos conseguido más dinero público que privado para financiar el proyecto, pero claro, no podemos estar pensando siempre en que todo, todo, todo va a provenir de ayudas públicas, ¿no? Nosotros hemos tenido, os cuento un poquito nuestra experiencia, ¿no? En España, por ejemplo, cuando una empresa de nuestro tipo, una startup tecnológica quiere iniciar un proyecto, pues hay algunas alternativas en el CDT, tienes las Neotec, por ejemplo, Es un crédito que de alguna manera solamente está avalado con los resultados del proyecto. Si el proyecto va para adelante, pues digamos, tienes que ir devolviendo el dinero de una manera más o menos cómoda, para empresas como nosotros, ¿no? Si el proyecto no va por adelante, pues digamos que fracasa el proyecto con sus avales también, ¿no? Hemos tenido la Comisión Europea, hemos estado, la Fundación Repsol tenía un fondo que llamaban Fondo Emprendedores, que es como tratan de premiar de entre una bolsa muy grande de proyectos los que les parecen más interesantes. Nosotros en la primera convocatoria del Fondo Emprendedores pues conseguimos ser uno de esos proyectos, ¿no? Y ellos pues sin tener no tienen participaciones de la empresa, pero hemos tenido acceso a fondos muy importantes en este sentido, ¿no? Además, no solamente nos daban dinero, ellos también nos proponían mentores y gente que colaboraba con nosotros y ha sido pues muy valioso, ¿no? Para nosotros es como la verdad que estamos muy agradecidos también a la Fundación Repsol, ¿no? Es decir, que hemos tenido hemos tenido otros hay veces que hay premios que aunque no te aportan fondos para el proyecto sí te aportan un reconocimiento, un respaldo, ¿no? A la hora de presentar el proyecto ante instituciones mucho más grandes que pueden aportar más fondos, siempre es mejor contar con el respaldo el máximo posible que te hace compartir la visión de otros que han considerado bueno tu proyecto con los nuevos que vas a abordar, ¿no? Entonces, bueno, deciros eso, que normalmente las ayudas públicas tienen que ir complementadas con financiación privada, ¿no? Y si no tienes alguna de las dos pues quizá va a ser más difícil que consigas la financiación que necesites. Y luego, pues eso, ya cuando ya el proyecto va creciendo pues efectivamente igual que os decía que al principio había que dedicarle creemos el mínimo dinero imprescindible pues luego cada día tienes que pensar mejor que ese dinero que estás invirtiendo porque ya sí que lo tienes o tienes más fondos o tienes más capacidades pues intentar invertirlo de la manera más eficientemente posible, ¿vale? Para intentar conseguir la idea ya no, o sea, la idea al final verdad es intentar conseguir el máximo crecimiento de valor con el menos dinero posible pero claro, está claro cuando normalmente el dinero ayuda al crecimiento, ¿vale? Entonces ahí habrá que cada uno tiene que ir viendo en qué medida tiene que ir empleando los fondos que tiene y los que dispone, ¿no? Ahí pone, bueno, simplemente que eso, que hay mucho el trabajo en una empresa como la nuestra, ¿verdad? Tenemos mucho esfuerzo que dedicar pues eso desde el punto de vista de la ingeniería, ¿vale? Pero también hay que hay un enorme trabajo en la gestión, ¿vale? Y hay mucha el incorporar gente por ejemplo entidades la Comisión Europea todo esto al final hay que hacer reportes continuados y tal entonces todo tiene un coste no sé si es bueno comentarlo o no, ¿vale? Pero las ayudas públicas las entidades que las proporcionan normalmente también acarrean un enorme trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces también a valorar, ¿vale? A valorar ese coste ¿Vale? Sí, no sé si como hombre de tiempo Claro que esta era la última, ¿eh? Once ¿Cuándo cosecharé los frutos de mi trabajo? Mira, yo esto hay mucha gente que es lo primero que se pregunta y yo creo que esto hay que preguntárselo lo último de todo es decir claro que hay que tener en la vista en la mente tienes que tener pensando que algún día tienes que hacer dinero nosotros ahora mismo no estamos haciendo dinero o sea nosotros no como dicen en inglés no estamos haciendo dinero pero claro en nuestra mente está el poderlo hacerlo en el futuro es bueno saber cómo lo vamos a hacer nosotros creemos que si algún día esta tecnología tiene o llega al éxito que ya os digo todavía no lo hemos conseguido tendríamos que tener productos y tenemos patentes entonces parece que los ingresos podrían provenir algún día de la venta de esos productos o de la comercialización de las diferentes licencias que podría haber, ¿no? distribución o de fabricación o este tipo de cosas ¿no? entonces quizá ya sabemos de siempre desde el principio que eso podría llegar a ser así pero desde luego lo primero que hay que hacer yo creo es mi consejo es intentar buscar que la empresa sea sostenible eso es lo que tienes que pensar dice ¿cuándo será sostenible esta empresa? ¿cuándo podríamos nosotros sobrevivir a partir de la venta de lo que podamos tener? eso es nuestra pregunta más que decir ¿cuándo voy a tener yo frutos? ¿cuándo voy a hacerme rico? ¿cuándo voy a conseguir tal? es mi forma de verlo pero vamos esto es cosa ya está y yo creo que hasta aquí más o menos es un poco lo que sería si hay algún en fin no sé si me deja algún ejemplo si vosotros también si me decís alguna cosa que creáis que se puede comentar tal si tenéis alguna preguntilla de esta de esta primera parte que nosotros hemos planteado como nuestra historia a la hora de llegar hasta aquí pues estamos también abiertos a cualquier cosa nosotros a partir de ahora lo que queríamos es presentar un poco lo que ha sido el proyecto europeo las diferentes paquetes de trabajo y tal seguimos la empresa hay muchos perfiles y supongo que todos no tenemos la misma ¿vale? seguro ¿vale? entonces a mí me parece a mí personalmente me parece más importante o sea para mí el éxito de este proyecto desde luego se alcanzaría viendo que de una forma global la sociedad está aprovechando esta nueva tecnología para cubrir sus necesidades ¿vale? ese es un enorme objetivo luego hay muchos objetivos más claro hay gente nosotros somos una sociedad hay muchos socios hay gente que ha puesto el dinero con otros objetivos ¿no? con rentabilizarlo o hay no sé hay gente dentro de nuestro equipo que tiene también intereses pues que le motivan que son pues científicos ¿vale? hay por ejemplo mi compañero que es el inventor de la tecnología para él le supone muy gratificante poderse ver incluido entre las personas que participan en la redacción de las patentes ¿no? quiero decir que no sé cómo no sé si te respondo pero a mí personalmente lo que más me parece más gordo sería que la sociedad a nivel global en el mundo hay muchos países que no tienen acceso a la energía y que pudieran ver cubiertas sus necesidades al menos parcialmente con este tipo de soluciones justamente lo segundo con lo que dijiste no tenemos un producto pero si ya tienen sí claro ese podría ser claro hay muchos claro los resultados del proyecto son muy amplios yo digo producto que vende cuando hablo de producto me estoy difiriendo sobre todo pues a ese dispositivo que tenemos ahí que es chiquitito de un metro de altura ¿verdad? nosotros tenemos como objetivo tener el producto que pensamos que podría tener más sentido desde el punto de vista del mercado tendría 2,75 metros y nos gustaría que pudiera producir en algunas condiciones de viento 100 vatios de potencia ¿no? ese es el producto digamos en fin comercial más claro esto es factible pero efectivamente las patentes claro es un producto es que nosotros si algún día tenemos este producto y tal y las patentes que hay debajo de ellos hay gente que nos pregunta hoy en día incluso ahora que no tiene sentido mal no tiene tanto sentido es si estaríamos dispuestos a comercializar esas patentes pues claro puede ser claro incluso desde el punto de vista como te decía de la fabricación o de la comercialización la distribución todo esto claro hay muchos mercados incluso hay mercados muy difíciles donde sin la ayuda o la incorporación de gente local es dificilísimo entrar en el mercado entonces claro que sí que eso es un producto sí al final cuando nosotros estamos incorporando gente al proyecto sean socios sean proveedores sea lo que sea ellos están siempre sobre todo cuando hablamos de los inversores ¿verdad? lo que tenemos entre manos lo que somos nosotros somos un grupo de personas que tienen un conocimiento hemos llegado hasta donde hemos llegado y seguimos ampliándolo y lo que tenemos son patentes no tenemos más nosotros hoy por hoy mientras no tienes producto tienes patentes nada venga sí vamos a ir porque si no no sé si lo estoy extendiendo demasiado simplemente ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? ¿has tenido ya? ¿por qué más? ¿lo pasa aquí? ¿10 minutos? sí sí nada el proyecto H2020 ¿vale? mirad Europa la Comisión Europea nos está financiando o cofinanciando el proyecto no sé si lo sabéis Horizon 2020 es el programa más importante que financia la ciencia y la innovación en Europa nosotros estamos somos una de esas empresas que ha tenido la suerte de haber hecho una propuesta a Europa y ellos nos han aprobado la propuesta de tal forma que están financiándonos de una forma muy importante el proyecto ¿vale? somos una SME una SME como dicen ellos una pequeña y mediana empresa y tenemos la suerte de ser financiados ¿vale? yo lo pasaría sí entonces a la hora de presentar una propuesta lo que nosotros hicimos es ver que antes de haber hecho el proyecto ¿verdad? es ¿qué necesidades tenía el proyecto para llevar hasta el mercado o lo más cerca posible o lo más cerca posible del mercado la idea es intentar llegar lo más lejos posible para conseguir eso ¿no? esa es una fotografía de uno de nuestros últimos equipos que además hace 4 o 5 días se han puesto en Ávila y estamos hace así una semanita por ahí y entonces bueno el primer tenemos creo que si no recuerdo mal en nuestro proyecto europeo hay 7 paquetes de trabajo ¿vale? uno es este la gestión del proyecto como os decía hay mucha documentación que preparar hay muchas justificaciones técnico-económicas que estar todos los días preparando para poder aportarlas a la comisión dado que la comisión te da un dinero pues tú tienes que siempre responder a ese dinero con entregables ¿vale? con justificaciones entonces una parte importante del proyecto es esta además dura durante todo el proyecto desde el inicio al final tienes que estar haciendo eso el paquete de trabajo 2 modelado por ordenador antes de ponerse digamos a fabricar nada vamos a decir eso más o menos digamos que lo que hay que hacer son simulaciones o pensábamos nosotros había que hacer simulaciones computacionales para ver cómo se comportaba nuestro sistema ¿vale? a nivel teórico ¿no? entonces este ha sido un paquete de trabajo que era bastante difícil de abordar porque la aerodinámica necesita unos enormes recursos computacionales sabíamos que nosotros igualmente como en tantas ocasiones no íbamos a ser capaces con nuestros propios medios para llegar hasta el final entonces incorporamos aquí al DSC no sé si lo conocéis es uno de los computadores más grandes de Europa en España es el centro de computación más importante y ellos han trabajado con nosotros desde el punto de vista de la aerodinámica pues estas cosas ¿no? ahí se ven algunos ejemplos de vídeos que se han ido generando de estas actividades ¿no? el objetivo del paquete eran más o menos dos uno ver en qué medida se comportaba fielmente lo computacional con respecto a lo que se obtenía en el túnel de viento y evaluar las posibilidades de escalabilidad que podía tener el proyecto cuando cambia la dimensión del equipo ver si también tendría sentido captar esa energía ¿no? cambio yo creo paquete 3 esto se lo sabe mejor Sergio que yo pero vamos hay dos paquetes de trabajo el 3 y el 4 que están dedicados a la optimización del equipo ¿vale? que son previos al diseño final del mismo ¿vale? en este paquete de trabajo si no me equivoco se abordaban tanto temas estructurales como como de aerodinámica ¿vale? nada más o menos lo más importante si recuerdo no recuerdo mal lo más importante que conseguimos con el paquete 3 creo que lo más relevante fue esa geometría del mástil que consigue captar una mayor cantidad de energía porque lo que conseguimos es que los vórtices que aparecen detrás del mástil ¿no? y que son los que inducen esas fuerzas que provocan el movimiento que luego después a la postre es esa energía mecánica es la que tenemos que transformar en energía eléctrica ¿vale? pues esa geometría quizá fue lo más importante que sacamos del paquete 3 y del paquete 4 creo que lo más importante lo más relevante es intentar buscar aunque todavía no estamos muy conformes de cómo está funcionando un sintonizado y un alternador ¿vale? un sistema digamos que es híbrido o sea no híbrido sino que digamos pensábamos al inicio que había dos sistemas necesarios que era uno el generador donde se transforma esa energía mecánica en eléctrica lo llamamos alternador y otro que era el sistema sintonizado y es cómo conseguir que el equipo opere a diferentes velocidades de viento ampliar el rango de velocidades de viento en el cual el equipo está produciendo energía es tan importante o más que el otro ¿vale? la idea es intentar conseguir el máximo de energía posible a lo largo del año para que el máximo tiempo posible podamos estar aprovechando las ventajas del equipo ¿no? y más o menos esos eran los dos grandes hitos a conseguir en esos dos paquetes la siguiente es la... ya creo que en el paquete 5 este es un paquete bastante amplio ¿vale? se puede decir que es en el que estamos trabajando en el fondo más ahora porque los otros dos son más genéricos ¿no? todo tendría que desembocar eso es lo que planteamos Europa y así se aprobó en la construcción de 5 primeras unidades que estuvieran lo más cercanas posible a lo que podría ser el producto final ¿no? entonces hay que el primero este paquete 5 incluye el diseño final del equipo segundo la construcción de esos 5 primeras unidades tercero hay que hacer hay que ensayar esas unidades ¿vale? tanto se podrían ensayar en túnel de viento como podrían ser ensayadas en entorno real en campo real de pruebas ¿no? por último tendríamos que si hay alguno de esos equipos la idea es cogerlo y llevárselo a estos señores para que lo evalúen ¿no? en el Ciemat o en este caso Ciemat es el laboratorio trabajamos con Cere y nos gustaría claro llegar lo más lejos posible en ese en ese ámbito en lo que es la certificación del equipo ¿no? que alguien que no somos nosotros digamos certifique qué ventajas o hasta dónde llega o cómo se comporta ante unas velocidades de viento o qué problemáticas pueden verle o si se rompe haciendo no sé qué o qué esfuerzos soporta todo esto es algo que es una tarea muy difícil porque esta es una nueva tecnología que no encaja en la normativa existente ¿no? entonces quizá si algún día tenemos vamos a tener que decir muchísimos problemas de aquí al final porque es normal ¿no? digamos que habría que cambiar la normativa y adaptarla para que este equipo tuviera sentido y cumpliera todo al pie de la letra pero desde luego sí que se puede hacer ya unos primeros trabajos iniciales para ver qué analogías se encuentran en el equipo y la normativa para intentar plantear pues esos cambios a la norma que se pueden hacer ¿no? y ya quedan dos paquetes de trabajo que son más bien más genéricos ¿vale? cuando uno trabaja en una propuesta de estas con la Comisión Europea pues tiene se encuentra esto ¿no? tienes que hacer actividades de comercialización es una manera muy amplia de hablar de ello ¿no? pero en realidad esto creo que incluye una visión del mercado es decir oye este equipo antes de meterlo en el mercado hay que ver cómo es el mercado por otro lado compaginándolo con el equipo hay que hacer un plan de negocio hay que hacer un plan de riesgos hay que hacer pues por ejemplo la IPR es muy importante ¿vale? hay que tener una estrategia de protección industrial en este caso es súper importante para nosotros es sobre lo que se basa digamos el posible futuro negocio y demás también estaba incluido ahí y no sé si me estoy dejando ah ya sé también otra cosa tenemos un impacto medioambiental que ahí está Sever Life también ha participado en este paquete de trabajo porque es una cuestión realmente relevante para la Comisión Europea que se hagan se evalúen lo mejor que se pueda en fin las consecuencias que tiene esto desde el punto de vista medioambiental entonces el análisis ¿cómo se llama? el ciclo ciclo de vida del equipo y su comparación con las otras soluciones que pueda haber en el mercado pues es para lo que también incorporamos al proyecto a Sever Life que si no lo conocéis bueno Sever Life es un grupo ecologista muy importante que defiende primordialmente los derechos o los problemas que hay con las aves pues yo creo que pasaría si yo creo que he dicho todo lo de este tal y el paquete 7 de comunicación y difusión vale dado que igualmente vale igual que digamos que podemos nosotros devolver a la Comisión Europea digamos o como podemos agradecerle el enorme esfuerzo que está haciendo pues para ayudarnos a nosotros es este es decir estamos obligados no solamente es que estamos obligados a difundir de alguna manera el proyecto vale ellos diferencian entre comunicación y difusión de hecho este acto es uno de los que nosotros también incorporaremos al entregable relativo a este a este tema se habla de comunicación cuando es una comunicación muy abierta vale como por ejemplo este acto se habla de difusión cuando es más en un entorno más especializado a gente del sector a gente que está más integrada o que podría verle más posibilidades sean suministradores ¿verdad? distribuidores o tal hay un montón de cosas a hacer aquí también vale tenemos un como sabéis os imagináis tenemos hemos tenido que generar mucha documentación hay algunos documentos que no son públicos son confidenciales pero muchos de otros si lo son en nuestra página web podéis encontrar si queréis visitarlo pues tenemos muchos de esos documentos que podrían ser visitados tenemos generado incluso un green paper donde están de una forma conceptual pero yo creo que está bastante bien los aspectos relativos a la tecnología tenemos un blog donde hay algún artículo que también hemos generado en fin hay muchas cosas y luego hay muchas hay mucha gente que nos viene a visitar eso tan solo es un ejemplo un día vinieron pues muchos empresarios japoneses acompañados de incluso de banqueros y demás de allí de una red de las regiones que es de Hiroshima y bueno pues fue un evento muy chulo hace poco hemos tenido también allí lo que llamamos nosotros el workshop el workshop hemos también invitado a bueno tenemos una base de datos muy amplia entonces entre toda la base de datos pues hemos propuesto si querían venir algún día a hacer un poco una apuesta en común de lo que hasta donde estamos llegando y demás y bueno pues hemos seleccionado a una serie de gente y la verdad que han venido empresas muy importantes a vernos hace poco tiempo y bueno pues en este sentido ahora mismo no recuerdo exactamente si hay alguna cosa más que comentar pero vamos que es un paquete muy diverso de muchas cosas pero que estamos todos los días ayer mismo estuvimos en otro foro pues siempre que vamos a algún lugar tratamos de sacar algunas conclusiones que poder compartir con la Comisión Europea y más o menos hasta aquí creo que es las dos partes que habíamos previsto entonces creo que Sergio y José que ellos trabajan más de lleno con los prototipos y con ellos están más directamente tanto en simulación como en en la generación de estos dispositivos pues tenían preparado algunas palabrillas y algún vídeo que os iban a enseñar ellos al principio igual eran antes cuando cuando se incorporaron al proyecto pues estaban estudiando en su último año de carrera igual que quizá a lo mejor alguno de vosotros estéis ahora no sé exactamente el año en el que estáis cinco programas con nosotros una beca y luego después forman parte del equipo de trabajo entonces Joe si queréis bueno somos parte del equipo técnico yo soy José y él es Sergio somos ingenieros yo soy ingeniero técnico aeronáutico o sea que hace poco era más o menos como vosotros y entramos en el equipo de Vortex pues muy en el principio y ya está cinco años hace ya que hace cinco años y os vamos a explicar un poco cuál es nuestra visión desde el punto de vista de ingenieros dentro de Vortex lo hemos hecho muy rápido básicamente bueno el reto ingenieril es bastante complejo no sé si sabéis cómo funciona igual luego creo que os veremos algunos de vosotros y os lo explicaremos a lo mejor un poco mejor pero el proceso mental es bastante sencillo primero comprendes el problema luego diseñas luego optimizas luego prototipo y ya está hemos hecho aquí un poco de fotos y tal esto es una simulación CFD con la que tú empiezas a comprender el proceso físico y el fenómeno aeroelástico en este caso que se produce entonces bueno sigue tú si quieres no decir simplemente que bueno realmente este fenómeno físico es tremendamente complejo para para que os hagáis una idea lo normal o sea este fenómeno un día alguien lo descubrió porque se cayó un puente se cayó un puente en Estados Unidos porque de repente nadie lo conocía el puente empezó a vibrar y el puente se cayó al suelo completamente es el puente ese del Tacoma Narrows que se pone a oscilar ahí fue donde David se le ocurrió la idea entonces realmente este 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 fenómeno lo que lo que se ha corrido hasta la historia se sabe muy bien cómo hacer que no que no ocurra cómo evitarlo entonces para que os hagáis una idea casi toda la biografía que existe en el mundo explica cómo evitar que esto ocurra no cómo aprovecharlo entonces dentro de nuestro trabajo la comprensión de la física y del fenómeno es una parte fundamental porque es la que explica muchísimas cosas del diseño entonces una parte muy importante de nuestro trabajo que no ha acabado y seguramente no acabe en décadas seguimos trabajando en esto es entender realmente cómo funciona este fenómeno físico de hecho y perdóname te corte como ha dicho Raúl BSC que es el Barcelona Supercomputing Center estudia ahora mismo esto o sea esto no esto no es una no es una rama de la ciencia que se conozca muy bien básicamente se está conociendo ahora entonces nosotros aprovechamos lo que se está conociendo ahora para poder aplicarlo a la tecnología es importante saberlo porque es estado del arte como se suele decir entonces para para el trabajo que nosotros desarrollamos digamos este proceso de comprensión seguimos trabajando en ello seguimos haciendo simulaciones seguimos haciendo pruebas de tubos de viento continuamente porque realmente pues siempre quedan márgenes de duda de hecho si habéis visto algunos vídeos o habéis visto la evolución del proyecto la parte de la mía que es la parte superior del equipo ha cambiado de forma varias veces en en el anteldesarrollo porque hemos dado cuenta que había cosas que que realmente no las teníamos del todo claras y hemos hemos ido probando verificando y al final nos hemos quedado de una forma que es la que mejor funciona pero esto no significa que en el futuro no sigamos trabajando porque esto es un campo claramente abierto claramente abierto y que y que ojalá pues sigamos trabajando durante muchos años en ello porque porque es muy complejo no no es solamente como podéis pensar que es un es algo cerrado que tiene una forma clara sino que este fenómeno lo que ocurre es que está muy es un fenómeno que se llama acoplado entonces es tan importante es la aerodinámica como la estructura o el mecanismo que está moviendo por debajo entonces es algo que es muy iterativo entonces no es nada nada trivial aunque parezca muy sencillo la forma que tiene el mástil pero ya os digo que bueno que llevamos años trabajando con esto y seguimos trabajando con lo que es la comprensión del fenómeno físico es friki una vez que hemos llegado a una serie de premisas pues lo que hacemos es intentar plasmarlas en un papel o en un o un diseño 3D para intentar digamos evaluarlas ¿no? de este diseño al final hay diferentes partes en el equipo y hay un trabajo digamos de modelos y de optimización en base a a diferentes tipos de programas de elementos finitos que os hemos trabajado normalmente sobre todo para la parte aerodinámica para la parte estructural también hacemos algunos análisis aunque no es nuestro cuello de botella y para la parte digamos de diseño de electromagnetismo del alternador que es una de las digamos de los hitos tecnológicos junto a la aerodinámica más complejos debido a que la forma en la que actúa el movimiento del equipo no es muy compatible con digamos con los tipos de alternadores estándares o que se han utilizado para otro tipo digamos de aplicaciones entonces pero claro como os digo igual que la estructura tiene una interferencia muy clara en la aerodinámica el propio el entrenador domina muchísimo el comportamiento entonces debido o sea realmente esto lo que nos acaba haciendo es que nuestro nuestro trabajo al final después de una optimización lo que hacemos siempre es prototipar y testar ¿cómo son nuestros test normalmente? espera que va muy rápido sí en realidad tú diseñas optimizas diseñas vuelves a optimizar vuelves a entras en un bucle infinito que a veces es infinito y cerrado y ya no sales de ahí nunca más pero hay un momento en el que optimizas y ya al final acabas haciendo prototipos ¿no? eso gracias José nada nada no hombre él es el listo yo soy el el que el que aprende y entonces cuando ya has conseguido hacer el prototipo pues al final acabas haciendo ensayos incluso haces el ensayo y vuelves a empezar porque hay algo que no cuadra entonces bueno aquí hay un vídeo le damos al play esperemos que funcione bien que mola bastante aquí se ve funcionar el aparato como veis el aire viene como hacia nosotros ¿vale? y gracias a este fenómeno aerodinámico pues oscila en el plano perpendicular al que el viento le golpea ahí podéis ver más o menos es lo mismo y veis este es un vídeo de cámara lenta pues al principio parecía que hacía un poco de efecto extraño porque este equipo estaba trabajando en torno creo que a los 15 hercios más o menos para que se hagáis una entonces bueno la cámara no lo bueno pues hace ese efecto un poco de pues me acerco un poco y quedo esto unos golpes esto no sé cómo sigue siguiente ya está y bueno pues claro nosotros como ingenieros lo típico de la gente que sale de las carreras se suelen meter las carreras de ingeniería en este caso se suelen meter en pues muchas veces en empresas muy grandes y yo he estado trabajando en alguna empresa por ejemplo en una subcontrata Airbus y mola mucho porque haces aviones pero en realidad pues a mí claro yo estoy un poco es una opinión muy subjetiva pero yo que he trabajado ahí a mí me gusta mucho más esto allí eres una una pieza muy pequeñita y y a lo mejor te estás muy separado de la parte de lo que tú haces o sea lo que tú haces es casi nada aquí claro te sientes que el proyecto es tuyo te manchas las manos pues esas cosas que veis ahí el crecimiento profesional es muy grande y y tocas muchas ramas tienes que servir para muchas cosas tienes que ser capaz de solucionar problemas tienes que ser un poco eso creativo para poder decir tengo este problema entonces tengo que solucionarlo de esta otra manera el equipo está muy unido esto está muy bien yo creo vamos no sé ¿qué piensas tú? Sí, sí no y nada bueno sí de deciros que eso que al final del trabajo tienes es lo que decía José cuando trabajas una empresa grande tienes un trabajo muy específico y aquí tienes que al final saber de todo y realizar tareas que a lo mejor es algo muy importante de las empresas pequeñas de startups que tienes que al final hacer una serie de tareas que a lo mejor no son lo que tú tienes en la cabeza pero el equipo tiene que englobar todo y acabar de hacer todas las tareas que son necesarias yo por ejemplo para que os hagáis una idea yo últimamente una gran parte de mi trabajo es es el realizar todos los informes de la Comisión Europea para para llevar a cabo el proyecto y realmente parece que estamos todo el día pues haciendo como decía José el loco pero realmente tenemos un gran que también pero que tenemos una gran parte de trabajo que hay una serie digamos de tareas de obligaciones y cuando la empresa es pequeña pues la tienes que dividir entre las personas que hay que bueno pues que es una cosa que sepáis si tenéis si os gusta hay que un poco a lo mejor valer para ello claro pero pero que cuando si te gusta y tal pues sacas mucho beneficio es muy yo creo que muy positivo y luego por otro lado que lo hemos separado un poco tiene partes malas entre comillas que claro tienes mucha responsabilidad porque al final en un equipo tan pequeño hay claro cuando entras en una empresa muy grande al final al principio acabas siendo un becario bueno empiezas siendo un becario y te dicen mueve este remache en este árbol de Katia de aquí a aquí y si lo haces bien pues bien y si lo haces mal no pasa nada tal pero claro aquí tienes una responsabilidad muy grande porque al final al ser un proyecto tan pequeño tú eres una pieza muy grande en un proyecto muy pequeñito entonces tienes una responsabilidad muy grande tienes un sacrificio también y obviamente pues estás apostando también un futuro de tu profesional estás apostando una parte de tu futuro profesional porque obviamente en una startup no vas a cobrar lo mismo que si entras a trabajar a los tres años en Airbus cobras ahí bien de pasta que es hay gente que le importa y me parece súper bien pero hay gente que la remuneración no es uno de sus principales objetivos entonces prefieres a lo mejor enriquecerte profesionalmente digamos que todo el dinero es para sacar el proyecto adelante eso es una cosa que exactamente que es lo más importante en este caso entonces pues eso mola no sé yo desde el punto de vista ingeniero a mí me encanta la verdad solo hay una sí creo que está en fin nada un pequeño comentario creo que está todo el equipo aquí donde estamos ahora excepto uno que es el que tiene la culpa que es David David Yáñez que es el azul uy perdón 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 que te iba no David simplemente comentar vale que David es el que ha tenido la entonces yo creo que hay bueno pues eso hay gente que tiene son muy pocas las personas que pueden tener ideas brillantes el resto yo creo que tenemos que trabajar y eso es lo que estamos haciendo sí hay ideas un poco empujar y mojarse mancharse las manos a veces hay también igual que ideas brillantes que es la del puente dices oye como a partir de un puente podemos conseguir algo distinto o puedes cambiar las cosas esa es una idea brillante luego al día a día hay muchas ideas quiero decir hay ideas mucho más sencillas a lo mejor José está un día por la tarde y dice oye pues sí ¿por qué no ponemos este tornillo? en vez de ponerle así le ponemos un poquito menos inclinado y a lo mejor luego después sale del molde de otra manera y es más fácil y más sencillo imprimir la pieza es decir las ideas son muchas ¿verdad? pero quizá hay como os digo yo creo que hay gente que tiene ideas brillantes que pueden llegar a cambiar las cosas hay pocos y luego hay gente que estamos hechos para trabajar y que tenemos que conseguir ellos también tienen que trabajar al final creo que todo es necesario y a ver si somos capaces de conseguirlos oye creo que me ha dicho Jorge que está por ahí también que tenéis previsto algo así que la gente que quiera quedarse o conocer algo más del equipo creo que hemos traído uno de los prototipos por quien le interesa apetezca ver un poquito y que le expliquemos con el equipo cómo funciona pues estamos aquí para vuestra disposición creo que hay un aula o algún sitio donde quieren donde quieren hacerlo y nada yo no sé si luego queda el vídeo si queda el vídeo que está en el final si quiere si no hay alguna pregunta ah bueno si pongo el vídeo un segundo es 30 segundos creo un minuto ¿no se oye? no no se oye bueno es igual bueno pues sí ya pierde un poco tiene musiquita y eso lo contamos si queréis hablar un poco lo comento yo mira ahí tenéis el puente claro eso es si quieres si lo pones otra vez mira si no si lo para atrás si lo hablamos un poquito solo un segundo es que hay una musiquita en general pero bueno si no pues lo comentamos ese es el puente de Tacoma Narros ¿vale? creo que es el estado de Washington 1940 uno de los puentes más grandes del mundo entra en resonancia y colapsa colapsa y se cae es muy conocido hay mucha gente que estudia estructuras y problemáticas en puentes es un efecto que se da también en muchas estructuras este es un efecto más complejo que lo que se da ahí pero bueno al final es algo similar el equipo en este caso el puente entra en resonancia se viene abajo y colapsa la estructura y una anécdota normalmente ahora cuando pasó eso y lo hacían los romanos cuando pasaban por un puente dejaban de marcar paso o sea cambiaban rompían filas y entonces ya andan cada uno para no entrar en resonancia el andar de los militares con entonces más o menos es lo mismo es como la copa que se da ahí es donde nuestro compañero David verdad dice bueno seríamos capaces nosotros de conseguir que un equipo que entra en resonancia intentando buscar deliberadamente que esta resonancia llegara hasta el final podríamos adquirir absorber captar esa energía al igual que la captaba el puente sin haber estado diseñado para nada para hacerlo si nosotros lo diseñamos adrede para conseguirlo podríamos conseguirlo y esa es el digamos que ahí es donde está ese día fue el día de la idea si veis este otro vídeo si le picas un poco eso son farolas vale es decir ahí ya está es una estructura vertical se parece mucho más es el efecto que estamos intentando buscar ahí igual la farola no estaba diseñada para que esto pasara de hecho estaba dañando gravemente seguramente la base de la farola no seguramente si eso pedura en el tiempo pasaría como con el puente al final aparecerían unas concentraciones de tensiones en la base y esa farola al final se vendría abajo cuántas torres de alta tensión no han caído por estas mismas consecuencias o similares ha pasado también en edificios y hay muchos vídeos por internet si ponéis Vortex Seding veréis que hay un montón de ejemplos de cómo como decían ellos antes ¿verdad? normalmente los ingenieros o los arquitectos lo que buscan es que eso no ocurra porque cuando ocurre se están dañando los elementos que entran en resonancia ¿no? aquello fue es casi una gracia ¿vale? pero en realidad fue el primer Vortex fue una botella de agua ¿vale? es muy ligera es no tiene esa geometría ni está perfectamente diseñada pero desde luego fue muy gratificante ver que el primer día que la pusimos a oscilar en el túnel de viento oscilaba perfectamente la varilla no es como ahora eso es una varilla de acero roscada es algo es decir esto es como el que lo coge un niño en casa y se pone a hacer algo ¿no? pero fue el primer Vortex enseguida pusimos debajo entonces pensábamos que podíamos generar energía con materiales piezoeléctricos que con su deformación pues genera un poquito de energía ¿vale? con ese dispositivo casi ¿vale? no era una botella pero era similar fuimos a la fundación Repsol vieron el primer demostrador y decidieron ayudarnos ¿no? y nada no sé si hay algo más así luego se ven algunas imágenes ¿vale? que hemos ido evolucionando como veis esta geometría si la paras ves que es diferente esta geometría es divergente no conocíamos tanto de la hidrodinámica del equipo y aquella geometría hemos podido demostrar con el BSC que capta mucha menos energía que esta otra esta es mucho más evolucionada porque hemos tenido mucho más en cuenta la dinámica la aerodinámica ahora es decir la aerolástica ¿no? como se dice los fenómenos aerolásticos se tienen en cuenta aquí mucho más que en esa otra ¿no? entonces bueno digamos que todos los estudios que se han ido realizando nos han ido conduciendo a que esta es hoy por hoy la geometría que mejor está captando la energía aunque sabemos también que aquí en la parte superior quizá hay un buen margen de mejora lo que nosotros llamamos la tapa aquí cuando cuando el viento viene digamos vamos a pensar que viene por aquí ¿no? detrás del equipo aparecen los vórtices que son los que al final hacen mover el equipo así ¿no? los vórtices que aparecen así y dañan esta zona esta parte superior los vórtices que aparecen entre la estructura se sienten incomodados porque detrás de aquí hay un vórtice que se los carga ¿no? entonces digamos que aquí todavía hay una margen de mejora que quizá en el futuro pues tendríamos que abordar ¿no? luego hay algunas imágenes de en fin el día a día fabricación de prototipos estamos utilizando muchas impresoras 3D ahí tenemos una por ejemplo una cortadora láser muy chiquitita muy humilde pero en realidad está muy bien podemos cortar cosas que antes no podíamos cortar ¿no? aunque muchas veces mandamos fabricar un montón de piezas ¿vale? hay alguna impresora en Alemania que hace impresión 3D pues vamos a decir tope de gama ¿no? y hay muchas piezas que también hemos tenido que cortar láser y las hemos pedido encargado fuera ¿no? y este pues es un equipo en el campo que está en un depósito de agua en un pueblecito de Ávila que ya está siendo el grupo de bombeo que sirve el agua al pueblo pues ya está siendo alimentado con energía renovable son unos paneles solares que tiene arriba entonces una pequeñísima parte de la energía que suministra esa energía del grupo de bombeo pues digamos que podría provenir aunque ya os digo que es ínfima ¿vale? es muy poquita pues podría provenir de nuestro equipo ¿no? aunque ahora ya no está creo que eso fue hace ya algún tiempo ya está ya no está está quitando hecho